bienvenidos y bienvenidos queridas amigas y amigos a bienvenidos venezolanos que venga actualidad con alexis ortiz fíjense ustedes en venezuela nar la narcodictadura castro chavista ha logrado devastar al país de norte a sur de este a oeste y por todos los rincones eso ha creado una tragedia nacional realmente espantosa y entre las cosas que hoy queremos destacar porque forma parte de toda la raza que ha hecho la narco dictadura es la diáspora venezolana es decir todos los millones de venezolanos que por el hambre la represión la angustia la falta de destino para las familias ha tenido que irse del país y otra cosa muy interesante muy singular es que esta narco dictadura es misógina a la emprendido por el agravio a las mujeres venezolanas por eso nosotros hoy vamos a conversar con una mujer que tiene que actúa en esos dos territorios en el territorio del protagonismo de la mujer venezolana y en el territorio de haberse convertido en una referencia para la diáspora para los venezolanos que se han oído se han visto obligado a irse del país se trata de anna julia jatán anna julia es una mujer diversa doctora en economía con phd en universidades norteamericanas y máster en universidades del reino unido de inglaterra editora de publicaciones importantes es también autora de libros de mucha resonancia y una mujer bellísima agradable culta simpática y muy hecha para adelante bienvenida a la julia wow después de eso nada pues se acabó el programa no a ti a ti alexis de verdad gracias por esta introducción gracias mira a la julia que hacemos chicas los venezolanos que estamos en la diáspora para contribuir en este proceso liderado por la líder legítima del pueblo venezolano maría maría corina machado y por la candidatura avalada por maría corina de un mundo gonzález urrutia que debemos hacer nosotros para colaborar con este proceso que es la gran esperanza del país magnífico sí muchas gracias por la oportunidad mira primero que nada hay que descartar así como tú has dicho que la narcodictadura ha acabado con el país también ha sido constante en violar los derechos humanos de la diáspora y una de las formas de demostrar esto es con la y con la siguiente cifra verdad o sea la diáspora venezolana según las naciones unidas ya está alcanzando los nueve millones de personas de esos nueve millones de personas se calcula que cuatro millones y medio podrían votar en el exterior pero qué sucedió que abrieron supuestamente el registro electoral para uno registrarse en el país de acogida pero fue una operación morrocoy por lo tanto de esos cuatro millones y medio que pudiéramos votar en el exterior vamos a sacar a los eeuu porque ese es otro tema porque aquí no podemos votar por razones diplomáticas pero de esos cuatro millones y medio solamente sesenta y nueve mil ochocientos si no sesenta y nueve mil doscientos van a poder votar en otras palabras menos del dos por ciento ok entonces yo quiero denunciar eso como un hecho que hay que a ver gritarlo en los lugares de acogida en los países de acogida el día de las elecciones el día de conculcación grosera del derecho al voto de los venezolanos y violaciones a los derechos humanos universales porque son tus derechos políticos y ciudadanos que han sido conculcados eso es un tema después de hacer esta aclaratoria hay varias cosas que nosotros podemos hacer una y muy importante es ayudar en venezuela que la gente vaya a votar entonces está este lema vota por mí a mí no me dejaron votar pero vota por mí entonces hay una 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 página web que yo recomiendo mucho porque yo he donado allí mucha gente que conozco y es una página que ya está comprobada que se llama 20 conmigo punto org la página 20 conmigo punto org es una página web en la que tú puedes donar desde un dólar en adelante y luego te aparece a una foto maria corina diciendo gracias por tu donación este esto lo vamos a utilizar el 28 de julio para los testigos etcétera etcétera entonces es ese lema de vota por mí es muy importante el segundo el segundo la segunda la segunda cosa en la que nosotros podemos este apoyar porque como nos han concultado el voto afuera donde se van a ganar las elecciones se van a ganar en venezuela claro no voy a menospreciar los 69 mil venezolanos que van a votar en el exterior pero las elecciones se van a ganar en venezuela y por lo tanto este tema de vota por mí es tremendamente importante déjame hacer un comentario porque realmente has dicho algo extraordinariamente importante y es que la lucha se está librando de una manera épica en venezuela nuestro trabajo es apoyar a la gente que está luchando ya día a día en las peores condiciones entre otras maría corina machado que la tienen realmente perseguida acorralada maltratada pero ella no se rinde y así como maría corina y nadie se rinde en venezuela nosotros tenemos que rendirle homenaje a la gente que está luchando ya apoyándolo como nos pide anna julia totalmente porque además la gente perdió el miedo la gente perdió el miedo y una y una de las razones valga que otra 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 otro piropo por decirlo así para la diáspora es que esos nueve millones de venezolanos que están afuera están mandando remesas a sus familiares y entonces el círculo de dominación por el hambre por parte de la dictadura se ha roto entonces ya no dependen de la dictadura para una bolsa mísera clap o para que les den una una pensioncita que no les alcanza para nada no o sea están hijos y nietos de esas personas que se han quedado en venezuela mandando remesas y eso ha permitido romper con ese círculo de la dependencia de la dictadura la otra cosa que podemos hacer el mismo 28 de julio para fecha para la cual se está preparando movilizaciones en el exterior es estar pendientes de los resultados tempranos porque tenemos que evitar que nos hagan la trampa de siempre que es de esperar entre gallos y medianoche a las dos de la mañana que digan que este el régimen sacó tantos votos que ellos han inflado que ellos han inventado entonces hay ya personas en venezuela este por razones de privacidad no 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 se puede decir quiénes lo están haciendo están montando un sistema para este hacer un conteo rápido y temprano cuando se cierra una una mesa cuando se cierra perdón si una mesa y un centro electoral allí se se le saca una foto al acta y y se manda y se va eso llevando a un centro donde se van a hacer un conteo este adelantado porque nosotros somos importantes en esto porque en otras oportunidades las páginas y las personas que tratan o por twitter o por facebook desde venezuela de transmitir esta información las tumban las tumba el gobierno entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de organizaciones no gubernamentales como por ejemplo ver américa como por ejemplo movimientos ciudadanos venezolanos en el mundo como por ejemplo coalición por venezuela como este esta de un mundo sin mordaza etcétera todas estas organizaciones no gubernamentales que vamos a estar pendientes de informar desde el exterior desde con ese conteo temprano para evitar este está para generar una matriz de opinión certera y ajustada a la realidad y no las matrices de opinión que por lo general ya sabemos en otras elecciones el gobierno se ha empeñado en generar y decir que llevan 20 puntos ganando esta vez no lo vamos a permitir y desde la diáspora podemos hacer mucho en difundir eso en los países de opinión y fundamentalmente fundamentalmente quiero dirigirme a aquellos venezolanos que están en países donde hay gobiernos socialistas esos países tienen una tremenda influencia en el gobierno venezolano hablo de españa brasil chile colombia y méxico 5 5 este las declaraciones de lula han sido tremendamente importantes así como las de las de consellas de boric y boric petro y entonces los venezolanos que están en esos países acuérdate que chile que por cierto mi hermano está allí bravo yo este en chile hay casi medio millón de venezolanos y la manifestación que hicieron el día de la primaria fue fabulosa entonces en esos países nosotros también tenemos un rol muy importante para presionar a los gobiernos de esos países de acogida que desde su llamadita a maduro diciendo mira este lo único que te pedimos es que tú de alguna manera permitas que en venezuela se haga exactamente lo mismo que nos permitió a nosotros llegar al poder aquí a lula decir yo llegué aquí de no al poder porque hubo unas elecciones limpias que después de yo habré estado en la cárcel regrese al poder yo quiero que me hagas dos comentarios sobre cosas que he conversado por ejemplo ayer estuve hablando con marmo o mar gonzález moreno que es uno de los hombres del equipo maría corina refugiados en la embajada argentina en este momento por la persecución de la narcodictadura de la importancia que tiene cosas como reclamar la presencia testimonial de la unidad europea de la onu de la organización de estados americanos y otra cosa que quiero que me comente jana julia con por favor es algo que se está recomendando mucho es que cada venezolano que está en el exterior en la diáspora haga una lista de sus amigos y familiares para asegurarse de que voten y para recomendarles que busquen donde tienen que votar porque le están haciendo cambios de direcciones arbitrarios del CNE que ya no es un consejo nacional electoral sino un ministerio de elecciones de la narcodictadura castrochavista entonces me gustaría que me hicieras un comentario sobre esas dos cosas que andan circulando absolutamente más allá de la página web esta que acabo de recomendar cada quien tiene sus conexiones en venezuela que tiene que este contactar ayudarnos a buscar dónde votar enviar dinero si es necesario yo por ejemplo lo estoy haciendo con mi gente de falcón porque como todas mis familias de falcón yo recomiendo que cada quien uno son del estado portuguesa otros son de bolívar otros son de mérida yo recomiendo que este se haga ese tejido de confianza de confianza porque allí en esos lugares también nuestros familiares y nuestros amigos saben cuáles son las mesas los puntos rojos que llaman que son aquellas mesas que están más en peligro que son por lo general los centros de votación con una sola mesa centro es un invento aberrante de ellos para impedir el derecho al voto y acaban de y acaban de abrir mil quinientos centros de votación de una sola mesa y algunos de ellos metidos en bases militares entonces este yo yo estoy totalmente de acuerdo con eso dos cosas paralelas puedes hacer donar de una manera anónima si quieres pero el contacto directo esto que llaman del uno por diez contactar a tu gente mira vete a votar agarra y muy importante gasolina gasolina porque una de las cosas que el régimen va a hacer ese día o el día anterior es trancar el suministro de gasolina para que no podamos este llenar los tanques de gasolina con con para ir a los lugares más apartados también como testigos y el otro tema el de la falta de yo creo que eso que ese tema es muy importante y por eso yo creo que debemos de alguna manera y esto lo vamos a hacer desde el movimiento ciudadano venezolano en el mundo dirigirnos a esto a gobiernos como brasil los cinco que dije para exigirles a esos gobiernos que en vista que no van a estar porque ya colombia dijo que no iba a estar ya brasil dijo que no iba a mandar tampoco a nadie que significa que es muy significativo porque demuestra que estos gobiernos socialistas no quieren identificarse con el fraude venezolano exactamente exactamente ellos no se quieren identificar con el fraude venezolano pero hay que hacerlos corresponsables de lo que pasa en venezuela y por lo tanto tienen que estar muy atentos el 28 a que no se cometa fraude en venezuela especialmente esos gobiernos yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque ya que anunciaron que no van a participar por las razones que tú estás expresando bueno pero que estén atentos y muy pendientes de que el pueblo venezolano se exprese y que se le respete su voz no hay que los venezolanos más emblemáticos que están en el exterior gabriela montero ricardo halfman muñeces naín gustavo tarde todos esos venezolanos que tienen resonancia internacional reclamen la supervisión de la unidad europea de la organización de estados americanos de la onu etcétera etcétera bueno a la julia muchísimas gracias mi cari amiga un placer de verdad muchísimas gracias a ti ana julia jatar una venezolana de lujo bueno muchísimas gracias a ustedes queridos amigas y amigos por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en bienvenidos venezolanos tv en actualidad con alexis ortiz